¿Cómo podemos mirar la creación? Voy a reciclar. We can help care for creation by helping to build and contribute to community gardens. These help people to have healthy and local food in cities where there is less space for backyard gardens. They are also used to grow food for people who are poor and cannot afford fresh fruits and vegetables. The outdoor classroom helps us all to get some fresh air and appreciate God's creation. We also help the environment through saving energy by using natural sunlight instead of electricity. In Laudato Si, Pope Francis calls our attention to a throwaway culture, something that is a big problem here in the United States. He is concerned that a throwaway culture affects the poor most of all, who often do not have much choice about where to live. He asks us to find ways to preserve the gifts of God's creation so that everyone has what they need to live, both now and in the future. In order to do this, we need to limit our waste by using fewer disposable things, compost, and finding things that are reusable or at least recyclable when we do need to use something. We introduced our approved recycling program. That included composting to our students in pre-K through 8. We try to treat others the way we want to be treated and give everyone the respect they deserve. Some people don't really think about how they treat others, and they should. Even if we don't know the person, that doesn't mean that we shouldn't be respectful to them. Humans are part of God's creation, so we should take care of each other. What we could do in our school community to take care of each other is make sure to be nice to everyone and set a good example for others. It's important for us to keep talking to each other and being more aware of how we affect the environment. Let's keep the conversation going! Goodbye! 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 Keep it green! Keep it green! Keep it green! Go! Go! Gobe! Turn prest. Step 1 Give to336 Yes. to god A God atrás, nuestro Dios maravilloso, en seis días creó un mundo perfecto para ti y para mí, el cielo y la tierra formó, la luz de las tinieblas separó, el cielo de las aguas apartó, el mar y la tierra apareció Oh Dios, tanta hermosura de tus manos salió, los pájaros que alegran la mañana y las flores que embellecen alrededor, oh Dios, tanta hermosura de tus manos salió a tu imagen y semejanza nos hiciste, oh Dios Árboles y frutas creó, las hierbas y flores, todo llenando a color el sol, las estrellas, la luna, ilumina la tierra Los peces, las aves también, animales, historias por doquería y al hombre creó para señorar, sobre toda la tierra Oh Dios, tanta hermosura de tus manos salió, los pájaros que alegran la mañana y las flores que embellecen alrededor, oh Dios, tanta hermosura de tus manos salió, a tu imagen y semejanza Alcanzanos, hiciste odio Hola, mi nombre es Luna Rojas, soy una sembradora urbana Hola, ¿nos podrías decir cómo los niños deben cuidar la creación? Claro, nosotros cuidamos la creación cuando no botamos basura, cuando sembramos plantitas no hacemos, digamos, por ejemplo, nosotros no botamos basura aquí en nuestro huerto así, cuidando a nuestro planeta Entonces, dinos qué nomás hay en tu huerto, explícanos, qué nomás tenemos ahí Le ofrecemos, señor, estas uvas que son seleccionadas para ser puestas en tu presencia, queremos hacer con ellas todo lo mejor para ti Bendito seas por siempre, señor Las flores representan la belleza de la creación que tu Señor nos regalas para nuestra bendición ya que con su ganado color y tu aroma nos hacen sentir tu presencia Bendito seas por siempre, señor El agua, pura y cristalina, que sacie nuestra sed, refresca y metre nuestro huerto Bendito seas por siempre, señor ¿Podrías dar un mensaje así final? Para todos los niños del mundo, un mensaje que nos motive a cuidar el planeta, ¿qué les dirías? Claro, para que nosotros tengamos un planeta saludable, quiero que se animen a sembrar plantas, a que tengan en su terraza, en su casa, alguna plantita sembrada Así nosotros ayudamos y tenemos más productos, ayudamos al planeta, no contaminamos Despídete Chao Mis intereses ecológicos son cuidar y proteger mi medio ambiente en donde he crecido y vivo dentro de la naturaleza Y los intereses de mi localidad, que haya un crecimiento en educación ambiental, formación y nuevas tecnologías para unirnos todo el mundo al cuidado del medio ambiente, de nuestra casa común Los pasos proactivos que se están tomando son las formaciones con los alumnos, inculcándolos al cuidado del medio ambiente, en los reciclajes de los residuos sólidos y a la reforestación de los árboles maderables por la carrera de producción agropecuaria que desarrollamos Que todos seamos conscientes y responsables con el planeta que Dios ha creado, en la que todos vivimos y que no lo hagamos un lugar lleno de basuras Y que seamos conscientes que la tierra gime de noche y de día por las causas que el hombre está ocasionando Esclava para la libertad Tú me llamas por mi nombre Enamorada de tu voluntad Salvador de tu voluntad Salvador de los pobres Aquí estoy Con toda mi fragilidad Dispuesta a seguirte hasta el final Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y pedir sin cesar este amor Amar y más amar Amar y más amar Porque el amor todo lo vence Y adorarte con mi vida y con mi voz Cuidar flores Los abuelitos Me gustan los pétalos A mí también Me gustan las flores A mí me gustan las plantas El mundo es de todos El mundo es de todos Y todos cabemos en él El mundo es de todos Amar y más amar San Y las flores Y agua Me gustan los pétalos ¿Por qué oscurecemos el sol? ¿Por qué desaparecen las plantas? ¿Por qué hay quien se dedica a manchar la tierra, los mares, las nubes? Y luego no quieren limpiar. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. El mundo es de todos, de todos, de todos, y todos cabemos en él. ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! ¡San Francisco! Moreover, there are many facilities like the learning commons where we can work on research themes and have discussion. So, we can study various subjects in the liberal arts at this university. One of the serious environmental problems in Japan is the issue of garbage which keeps increasing. Our university is especially putting a lot of effort into collecting plastic bottle caps and newspapers. There is a volunteer learning center in our university. When putting a plastic bottle in a trash can, we are separating the bottle body and the cap. These caps are recyclable. Do you know about this? Now, volunteer students are collecting the caps about once a month. There was also cooperation from a company in the neighborhood last year. We managed to gather as much as about 60,152 kg of caps. 800 plastic bottle caps can purchase vaccine for one person. There was a lot of routine work but this activity is worth doing. We would like to keep on doing this activity. We collect used paper and we can recycle more than 16 tons of used paper a year. We hope that such little movements leads to change the student's consciousness and stop mass production and mass consumption. Let's care of our common home together! Hello, our sisters and brothers. We are students of Seisen Junior and Senior High School in Kanakura, Japan. Our school is located in the site of the castle called Samanawa Castle and We have this first visit later. There are many kinds of friends and we can hear birds singing anytime. We can contact with nature at schools. By the way, do you know the word Mottainai? The word Mottainai can express in just one word the respect for the three owls, reduce, views, disciple and irrepressible global resources. It's a wonderful word. Mottainai Matai, who won the Nobel Peace Prize, was impressed with the word Mottainai when he came to Japan in 2005 and proposed to dissimulate it as a global common word to protect the environment. In our school, we take action in this Mottainai split every day. I will explain three of them. First, is garbage solution. We have two trash cans in each classroom. One for combustibles and the other for plastics. And in shared spaces, we have trash cans for bottles and cups and for plastic bottles. Second, we collect the caps of plastic bottles. After washing those caps, we send them to a corporation where the caps are recycled and become more motivated, funds, etc. Third, in the student council, we regularly clean the road we use when we go to school from the station. I feel it is fostering when I receive words of warm appreciation from the local people. We will continue this thing from now on too. Finally, I would like to show you how lively the students at our school are. What is the case of animals? A me me preocupa la caza excesiva de animales, porque de este modo, estamos acabando con muchas especies y dejando a otras en peligro de extinción. Y ante esa situación, pido a todo el mundo que tenga precaución a la hora de cazar, porque se puede dar el caso en que dentro de un tiempo nuestros bosques se queden despoblados. En cuanto a los bosques, a mí me preocupa tanto la cala de árboles, porque de aquí a un tiempo nos quedaremos sin árboles. Ya no respiraremos aire puro y los animales se quedarán sin hábitat. Un problema que tenemos es la basura porque contamina el medio ambiente y es causa de muchas enfermedades en nuestro entorno. Así que me gustaría hacer una llamada a todo el mundo para que no echas en basura por doquier. La contaminación de los ríos es uno de los temas más frecuentes en nuestro país. Eso influye mucho en la salud de las personas, produciéndonos muchas enfermedades. También puede terminar con un montón de animales acuáticos. Y por eso recomiendo que no debemos echar plásticos, ni latas, ni sustancias químicas al río. Antes de la realidad no podemos quedarnos con los vasos cruzados. Tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance. Empecemos limpiando nuestro entorno. ¡Luchemos todos juntos por los hogares! Nosotros deberíamos cuidar de Dios, con las pequeñas actividades cada día. No podemos participar como el instrumento de Dios para cuidar de la creación. ¿Por qué se descanse en la creación de la creación? ¿Por qué se descanse en la creación de la creación? ¿Por qué se descanse en la creación? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!